un saludo recibelo con mucho cariño mucho amor el día de hoy primer día de la semana 6 de octubre con el título más que una metáfora esperando en el señor que hagas de él tu compañero vamos a orar padre nuestro que estás en el cielo señor una vez más muchísimas gracias porque nos das un día más gracias señor por el compañerismo que tuvimos con nuestros hermanos en la iglesia tenemos una lectura hoy señor que necesitamos de tu comprensión gracias porque te tenemos a ti como maestro de maestros médico de médicos ayúdanos señor a comprender tu palabra ponerla en práctica señor porque te lo pedimos en el nombre de jesús amén muy bien 6 de octubre más que una metáfora acercándonos a otra persona con amor en el corazón creamos relaciones milagrosas en el año 2005 matthew liverman y naomi eisenberg llevaron a cabo un experimento con personas a las cuales aplicaron una sofisticada tecnología que permitía hacer resonancias magnéticas en sus cerebros los participantes fueron agrupados de cuatro en cuatro y su tarea era sencilla tenían que jugar a pasarse una pelota entre ellos a dos sin embargo se les dio la instrucción de que llegando determinado momento dejarían de lanzar la pelota a los otros y se la lanzarían entre ellos cuando los dos participantes que dejaban de recibir la pelota se daban cuenta de que se habían sido excluidos del juego se activa en sus cerebros la misma zona que se activa cuando nos duele algo los centros del dolor ahora activos les hacían percibir que el aislamiento como una experiencia dolorosa a pesar de que en realidad ninguna parte de su cuerpo estaba sufriendo es decir no habían ningún dolor físico si alguna vez hemos creído que es apenas una metáfora decir me duele la muerte de mi madre o no puedo superar el dolor de que mis hijos no me llamen estamos ahora en disposición de comprender que es mucho más que una metáfora nos duele literalmente perder la presencia de alguien significativo en nuestra vida nos duele ser excluidas rechazadas o ignoradas por alguien y mucho más si es alguien a quien queremos porque porque nuestro cerebro está programado para la conexión social no es bueno que el hombre esté solo es por eso y por eso nos duele porque no hemos sido diseñados por dios para la soledad esta verdad tan antigua como el ser humano es ratificada por investigaciones modernas están están científicamente comprobadas que la persona sin conexión social tiene mayores niveles de ansiedad y depresión y mayor tendencia a ser violenta tener buenas conexiones sociales fortalece el sistema inmune y aumenta en un cincuenta por ciento la probabilidad de ser más longevos y que la y que el aislamiento social incrementa el riesgo de muerte en un treinta y dos por ciento esto último quiere decir que conectar con alguien puede significar literalmente salvarlo de una depresión salvarlo de un suicidio o inclusive de la muerte dime tú si esto no es milagroso bendito 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 el señor que nos hizo seres sociales seres en los cuales necesitamos estar en compañerismo y que bendición cuando tú que me escuchas llegas a formar parte de una amistad con otro ser humano el cual tú puedes ser de bendición para sacarlo de esa soledad sacarlo de esa depresión gracias a dios porque así nos creó porque desde un principio él dijo no es bueno que el hombre esté solo necesitamos el compañerismo por eso hoy 6 de octubre domingo te invito a que puedas tener alguna clase de actividad con tus familiares vayan al parque caminen juntos hagan ejercicio conversen llama a alguien que tú sabes que es una persona sola por eso el señor nos dio a nosotras las cristianas la tarea de decir no descuiden a las viudas no descuiden a los huérfanos no descuiden a los ancianos porque estas son personas vulnerables personas solas haz la diferencia el día de hoy en la vida de un ser humano Eclesiastes 4 9 y 10 dice más valen dos que uno pues mayor provecho obtiene de su trabajo y si uno de ellos cae pues el otro lo levanta pero hay de aquel que cae estando solo pues no habrá quien lo levante haz la diferencia tú hoy que me escuchas de ser una ayuda a alguien agarra ese teléfono y llama una palabra una oración una salida que el señor te dé gracia para que lo puedas hacer porque esto es más que una metáfora Dios te bendiga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.